Aunque no te conozco, sé que pronto aparecerás en mi vida. No sé cuándo, ni sé por qué, solo sé que llegarás. Tal vez por eso, hoy te escribo. Para hacerte saber la emoción que me genera el hecho de esperarte. Y para decirte que, aunque no te conozco, siento que ya te quiero. ¡Gracias!